Y creíste que no volveríamos, pero ya estamos de vuelta, con todo el ritmo y con todo el sabor Y de nuestra tercera producción, al ritmo, al ritmo de Xamelo Y su nueva Zumba Zumba Primo Eso, como, como, como dice Para que me sirve tanto esta riqueza Si ella hizo pobreza, solo me hace llorar Para que me sirve, si ella no me quiere Y su fiel amor, no puedo comprar Soy un pobre rico, soy un rico pobre Para que me sirve, mi sangre de noble Soy un rico pobre, muerto de dolor Rico de dinero y pobre de amor Y para que me sirve tanta riqueza Si tu amor, si tu amor no soy nada Te quiero Con toda mi riqueza Y con toda tu pobreza, mi amor Así, así, así Para que me sirve, mi sangre de noble Para que me sirve, si ella no me quiere Y su fiel amor, no puedo comprar Soy un pobre rico, soy un rico pobre Para que me sirve, mi sangre de noble Soy un rico pobre, muerto de dolor Rico de dinero y pobre de amor Y porque tu amor es mío O de nadie, morena Así, así, así no es Y para que estar en las nubes Si allá no hay baile, primo Eso Soy un pobre rico, soy un rico pobre Para que me sirve, mi sangre de noble Soy un rico pobre, muerto de dolor Rico de dinero y pobre de amor Soy un pobre rico, soy un rico pobre Para que me sirve, mi sangre de noble Soy un rico pobre, muerto de dolor Rico de dinero y pobre de amor Y ya me voy con mi pecho herido Pero me voy con la esperanza de que algún día Algún día me quieras Así como yo te quiero, mi amor Así, así, así ¡Zumba, lesamelo! ¡Eso! 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 ¡Eso!